Mantas eléctricas Este producto se disparó junto con la ropa térmica y los radiadores Y es que en Europa principalmente se está viviendo una crisis energética Pero enfocada al gas y al petróleo Por tal motivo y con la llegada del invierno estos productos son clave En China son realmente muy comunes dado que la gente tiene la costumbre de usar Mantas eléctricas, ropa térmica, alfombras térmicas, colchones, almohadas Todo eléctrico y todo térmico para evitar el uso del gas y de la leña Entonces China digamos que ya está unos cuantos años adelantado con respecto a estos temas Por lo que se vuelve un buen punto de partida, un punto de partida ideal para todos estos productos Cargadores de pared para coches eléctricos Este no sorprende la verdad pero si hay que tenerlo en cuenta Porque la demanda no para de crecer Específicamente hablando son cargadores eléctricos Hogareños o similares O digamos que más bien con un uso ciertamente doméstico Ya que se pueden instalar en prácticamente cualquier lado En China no se usan tanto en los hogares sino que se ponen en la calle Ya que no están tan acostumbrados a tener un garaje como tal para el auto Algunos incluso ya vienen con su sistema de cobro y demás cuestiones Por lo que pueden ser usados para instalarse en la calle o con usos comerciales Estos cargadores lo que hacen es hacer la conversión eléctrica para que la corriente normal pueda usarse para cargar el auto Y algún que otro dispositivo de movilidad como puede ser alguna moto y demás Una excelente alternativa, un excelente producto para tener en cuenta Tiendas de camping Actualmente hay un boom en los países del primer mundo económico con respecto a este producto La gente quiere pasar tiempo al aire libre y sacarse la fotito para Instagram Por tal motivo las tiendas de camping se han vuelto una excelente opción Y un producto altamente demandado en todas sus variantes Lo bueno de esto es que ya vienen con mucha tecnología Por lo que son de fácil armado, con buenas protecciones y muy pero muy prácticas la verdad Bicicletas eléctricas Este producto sorprende porque muchos pensarían que lo que más se exporta son los monopatines Y si bien es cierto que van cabeza a cabeza, este año destacan las bicis Patinetas eléctricas, bicis eléctricas y motos eléctricas son tres productos altamente demandados de movilidad Digamos que solo este año las bicis se llevan la atención, nada más Ya muchos países del primer mundo económico ofrecen bicis o patines eléctricos en las calles Cobrando por uso, volviéndose un medio de transporte bastante común En China las bicis son lo que más se usa Al punto de que la gente las lleva adentro del auto porque son plegables Y van hasta algún sitio muy concurrido, digamos su trabajo o donde tengan que ir Y a partir de ahí se desplazan en la bicicleta eléctrica Incluso lo usan mucho los conductores de China que saben que se van a poner borrachos Como una opción para no manejar el auto hasta sus casas y poner en peligro a la sociedad Otra cultura, otra mentalidad